Noches de la vida Noches de la vida Noches de la vida Tu reclinada en mi pecho Alba y vende nuestra maca Y yo contando mis besos En tu boca enamorada Mas si la luna nos mira Escondida tras las palmas Te juraré amor eterno Alba y vende nuestra maca Y yo contando mis besos Y yo contando mis besos Y yo contando mis besos En tu boca enamorada Alba y vende nuestra maca Y yo contando mis besos En tu boca enamorada Mas si la luna nos mira Escondida tras las palmas Te juraré amor eterno Alba y vende nuestra maca Y yo contando mis besos En tu boca enamorada La 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 Y yo contando mis besos La 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 Y yo contando mis besos